Un lugar donde poderlo hacer Negrópolis Nadie nos podrá callar Negrópolis Cada vez me gusta más 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 Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha en glamour Vengo a la raya Te vas a adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los tutoriales Te enseño de Petes Y reponería Barbie Te digo una cosa No es muy linda tu remera Es hermosa Te doy todo de mí También te puedo dar Un chupe Tinc, 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 tinc Tala, tragala Mamala, tragala, tala Pechito de cerdo Matambrito de cerdo Todo muy dorado me lo das No en su punto No en su punto dorado Porque esto es el Salada, papa y huevo Te doy todo de mí ¿No te bancas una papa frita? No, no va a hablar No Mira que ahora, por Dios Ahora te voy a comprar Un cuento por día Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Porque esto es el micro team Que te doy todo de mí También te puedo dar un chupe Tinc, 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 tinc Los chismes Los chismes en la negra Pop Bueno, la fiscalía Estoy leyendo acá La tele, los zócalos El artista está acusado De amenazas y secuestro Estamos refiriéndonos A elegante Que se le diga Van a dar siete años De prisión En lo que le pide La fiscalía Siete años de prisión Están en el tribunal De Mercedes Y en este momento Lo estamos viendo A elegante En el tribunal Con de saquito Camisa, corbata Al mediodía Sea el veredicto Al mediodía Ojalá que Bueno, ojalá que Es un ensañamiento Con ese pibe Para mí que sí Bueno, estuvo jugando Un poco, se equivocó Pero tampoco siete años Siete años No mató a nadie No mató a nadie Vamos al primero de todos Se desnudó ¿Quién? ¿Y a quién me refiero? A Nico Quiato Que ayer estuvo de visita En el programa De Susana Jiménez ¿Desnudo? Y Flor Jamín Peña Fueron invitados Hablaron Ellos están de novios Hace un tiempo Bueno, hablaron De su historia de amor Contaron algunos aspectos De ellos que no serán conocidos Como ya se sabía Que Flor Jamín Peña Había estado de novio Con una chica ¿Viste? Y ahora está de novia De novia De novia De novia Y bueno Pero el tema más importante O sea, lo que más llamó La atención Es que en el momento Más sorprendente De la noche Ocurrió cuando Cuando Nico Quiato Se empieza a sacar La camisa Casi obligado Por Susana Jiménez Susana quería verlo Pero no era por verlo Por ay, qué lindo que estás Te quiero comer Ay, que no Ah, no era por eso No, porque él tiene Un amor muy grande Hacia sus abuelos Nico Quiato Entonces se los tatuó Ah En una parte del brazo Que obligadamente Se tenía que sacar la ropa Se tenía que sacar la camisa No era que me levanto Me los hice en el brazo Y se remangaba hasta el codo Y lo mostraba acá No, no Estaba arriba de todo En la parte de adentro En el bíceps En la parte de adentro Entonces se tenía que Y la verdad que Él se puso en pelota No, no Fue en pelota Muy obligado No lo podía querer ni él La novia Flor Jamín Venía tampoco Pero lo obligaron Lo obligaron Yo ya venía tejiendo Esto tiene un por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían De invitada sorpresa A la abuela A la abuela Yo pensé que ibas a decir A Flor Viña No, mirá Podría haber estado Ay, canta Flor Viña Y aparecía Flor Viña En estos programas No es tan amarilla Pero podía haber cabido Que esté Flor Viña ahí Y por un lado A Flor Viña Le aparecía Luciano Castro Y ahí completábamos todo Y paremos el tren acá Y paremos el tren Porque si no Después por otro lado Sabrina Rojas Aparece por otro lado No, hubiera sido Todo se conecta con todo Pensé que ibas a decir Elisa Después aparecía ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Sí, faltaba el chino de la DIN Que le diga mamá A Susana Mamá, a Susana Todo, todo, todo Bueno, el tema es que La invitada sorpresa Era la abuela de Nico Quiato Que bueno Estaba muy mal la señora Y se puso divina Estaba muy mal Creo, no sé qué enfermedad tiene Pero se puso divina Se tiñó Se hizo mano Eso no lo vamos a ver No lo vamos a ver No lo vamos a ver Pero está mucho mejor Brilló en su momento la señora Bueno, el tema es que fue todo una Los forzaron a sacarse la camisa Y él En el bailando por un sueño Cuando estuvo participando No se sacaba No parecía ni en cuero Ni que Ni con una orden judicial Y tiene abuel lomo el chabón Ahora lo vamos a ver En el momento Cuando le pide Susana Sácate la camisa Sácate la camisa Sácate la camisa Sácate la camisa Pero pa' Susana Los recontra cuidan Uno quiere a los abuelos No lo puedo creer ¿Puedes sacar la camisa? 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 ¿Sabes lo que hizo hace poco Susana? Que fue hermoso Que visitó el pueblo Que visitó el pueblo Donde ellos nacieron y vivieron Porque son de Italia No me di Entonces visitó el pueblo De sus cuatro abuelos Y les hizo videollamada Y les mostró A sus vecinos Quise evitarlo por acá Oime, ¿de dónde son tus abuelos? De Calabria De Calabria Mamma mía Me fui a conocerla No puedo creer que estoy contando esto Sacándome la... Es un delirio, boludo Ay, bueno, es genial ¿Y vos esperás verte Un tatuaje de la cara Cubando todo el brazo, eh? Mañana me van a borrudear Mañana en el programa Se está sacando la camisa Está muy bueno Él lo tiene en un pelo Está todo marriando Es pibe Pero no le gusta Le da vergüenza Lo guarda para la intimidad Lo mazo Lo mazo Jamás pensé que iba a terminar así, boludo Pero mirate Pero lo estás haciendo Lo estás haciendo casi Mostrá la cola Mirá lo que se está tomando Mirá lo, a ver No, no, quiero ver bien Se están besando Ay, qué amoroso ¿Y tiene un porqué eso? Acá está el marco, guárdenla Porque yo no tiene sentido ¿Qué? Oime Sacá el dedo Están dándose un beso Me mata Así terminó una vez Un baile del Bailando Que yo homenajé A los inmigrantes italianos Ah, me mata Y terminaban Con nosotros dos Yéndonos por atrás Y como que pasaba el tiempo Y estaba mi abuela Vestida igual que ella Y mi abuela igual que yo Pero vos, me emociona Hiciste bien Estaba fónica, Susana No lo cambies más No, yo la encontré Se tiró unas gotas Bueno, este fue el momento Donde él muestra ese tatuaje El lomo, ¿no? El lomo Lo que más nos importa a todos Es el lomo de Nicoquiatto Que estaba Tatallado ¿Vos no tenés a tus abuelos tatuados? ¿Eh? ¿Vos no tenés a tus abuelos tatuados? No, a tu hermana la tengo tatuada ¿Qué? Bueno, nada Me encantó El lomo de Nicoquiatto Fue un momento inolvidable Después estuvo en el programa de Susana También estuvo Este Cris Morena Con sus dos nietos Presentó Le mandaron un video sorpresa De la nieta La hija de su hijo Que vive en Miami Todo lindo Todo muy familiar Pero el mejor momento para mí De lo de Susana Jiménez Fue este Fue este Por favor Directísima Directísima Se trata de Mirta Legrán Que pasan los años Pasan los años Y se pone mala Mala, malísima Tuvo de invitada A Milet Figueroa ¿Quién es Milet Figueroa? La novia de Marcelo Tinelli La novia de Marcelo Tinelli Y está todo Siempre existe ese prejuicio Existía ese prejuicio Y existe Ah Estás de jurado Del cantando por sueño Por acomodo Y por ser la novia De Tinelli ¿Así con el dedo? No, sí, bueno En ese momento sí Y no era Mirta Pero Mirta Un poquito de serpenteo Ahora lo que es ir por la vida Con esa cruz Esa cruz Hasta que no hagas un Shakespeare Y se Y hagas tempo Dale Hasta que no hagas un Shakespeare Y seas realmente Una actriz consagrada No te lo van a perdonar La novia de Tinelli Ay, la novia de Tinelli Y medio como que se notaba Un prejuicito de Mirta Medio una cosita así Una cosita Que estaba invitada El sábado a la noche Estuvo invitada Quienes estaban acompañándola Mariano Martínez Elena Roger Que le cantó La Bian Rose A Mirta Elena Roger Gustavo López Pietro Sorba Que dio una clase De por qué comen Los argentinos como comen Y todo eso De los orígenes De la comida italiana Estuvo súper interesante Súper, súper Y en un momento Le pregunté En un momento Es un estilo que tengo Es un estilo que tengo Sí, sí Sepan respetar No, pero por supuesto En un momento Este... Le tiró así tipo Tu novio es viejo Le dijo No, de verdad ¿Así? Tu novio es viejo Y otra de las cosas Que le tiró Vos tuviste como Tres novios en Perú ¿No? Le dijo Ay, no hace falta Mirta ¿Pero qué le va a decir? Mirta va al hueso Y vos decís Es una dulce viejecilla No ¿Cómo voy a decir? Es una dulce viejecilla ¿A qué le voy a contestar A la 97? ¿Le voy a cagar a pilla? No Le haces Ay, que las cosas Que decís Mirta Bueno Este fue el momento Que le dice Es un viejito Después la regla Diciendo Es un número uno Pero al principio Se la dijiste A ver Milet Con T final, ¿no? Ah Milet Milet M-I-L-E-D-O-B-L-T Como Milet No se confunde Te dice Milet Toda mi vida Se confundieron Milet Le dicen Me dijeron muchos nombres Pero Milet Es un nombre Que me lo puso mi papá Árabe Mi abuela es palestina Appalestina Ah, perdón Tiene un Un significado Que es mixto Mixto Hombre, mujer ¿Hiés a Tinelli vos? Lo había visto Pero Muy eventualmente No No me había puesto A ver un programa Pero sí Sabía Del ¿Só la novia de Tinelli? Sí Sí Estoy muy enamorada, la verdad Cada vez que hable de él Va a ser un poco cursi Es mucho mayor que vos Le brillan los ojos cuando habla de Marcelo Sí, sí, sí La muerte potencia, sí, es verdad Es algo muy hermoso que te da la vida Es un regalo hermoso que hay que disfrutar Porque a veces está, a veces no está Así que mientras esté hay que disfrutarlo Es buen mozo eso Lo arreglamos Pero además es muy inteligente Es una persona sabia Y emocionalmente No, voy a decir muchas cosas hermosas Porque estoy enamorada Pero además la gente que no está enamorada de él Como Yuyito Que son muy pocas personas Que lo conocen, saben que él es una persona grandiosa De verdad Grandiosa Un talentoso también Un talentoso Y es grandioso Pero viejo Decime con los chicos cómo te lleva Porque son grandes ya Sí, todos grandes Cada uno está Son celosos Son independientes Son celosos Yo soy celosa como hija Soy su mamá Así que a mi mamá la celo un montón Pero también dejo que sea feliz Claramente Sí, contanos Hemos tenido todo un año completo para conocernos Y todavía Un año Cuando hay momentos para compartir Se disfrutan mucho Sorba se dormía Sorba se dormía Porque la verdad que no era una historia Nada interesante Pero bueno Estaba contando Todo lo Cómo lo conoció Los hijos y todo eso Que mucha gente no lo sabía Pero cómo se lleva con los hijos Y todo eso Para mí Para mí Para mí la Barbie Es interesante Acá hay Gustavo Creo que se llama Gonzalo Videla Me está diciendo Mañana lo voy a traer El momento Que la abuela de Nicoquiatto No lo encontré en ningún lado La abuela de Nicoquiatto Le dice a Susana Vos tenés 80 Yo tengo 80 Como vos Imaginate Imaginate la abuela de Nicoquiatto Que sí tiene pinta Imaginate que la abuela de Nicoquiatto Sí tiene pinta de abuela Y Susana De abuela putón Viste Abuela Susana Te estamos llamando Mañana lo voy a traer Lo voy a buscar Lo voy a buscar Divina Y en un momento Mirta Este momento Que se cruza con Jimena Monteverde La cocinera Le da Tienen como un pase de comedia ¿Quién quieres más a Mirta? Hasta que Mirta en un momento Se harta de la vida Le dice Soltame la mano Porque le agarraba Le estaba agarrando la mano Jimena Monteverde A Mirta Y dice Soltame la mano Soltame la mano La vemos La escuchamos Muy bien Me parece muy bien Es una trucha De la Patagonia De la Patagonia Que es espectacular Carlos sabe de eso Y unas verduritas así salteadas Para abuela Y está todo hecho con productos maravillosos Mirta Muy bien Con día Ella me da el pie Sí Sí, sí Nos da el pie Eso esté grande querida No Pero tengo una alboria Gracias a Dios Sí, mucho mejor que Mirta Que todos ¿La preferís a Juana o a ti? No Mirta A vos Que la agarra a la mano Mirta Ya sabe Ah, yo le está agarrando la mano Buen día llegas a preparar ¿Cuántas veces te hace esta pregunta? Pero yo te la respondo encantada Encantada ¿Vos estamos en televisión? ¿Yo? No saben ni qué programa está, Mirta Estoy en el programa Sí, tengo mi programa Que está en Canal 9 Todos los días Te mandamos saludos el otro día Ya está Ya está la mano Ay, perdón Gracias Es hermoso Un día llegas a preparar estas recetasas Con productos de calidad Al mejor precio, eh Me encanta Soltame la manito Soltame la mano La mano caliente Muy bien Muy bien Y la otra le dice Lo que pasa es que tengo unas manazas De tanto amasar Le dice Claro, le estaba rompiendo la mano ¿Qué sé yo? Para que no nos vean Para que no nos vean Y ¿a quién me refiero? ¿A quién? A Pampita Pampita que ya está saliendo Bueno, la primera cita que tuvieron juntos Fue en el Teatro Colón ¿Ya está? Con Pepa Viva la Pepa Yo igualmente para mí esto es un Es un tramado Una cortina de humo No sé si cortina de humo Pero para mí Para mí es un tramado todo esto Para que no hablen tanto de García Moritán Para sacar el foco de atención De todo esto Acá estoy de novio No se fijen más No sé si están así Capaz que se están conociendo Bueno, el tema es que Parece haber olvidado totalmente a García Moritán Porque contó Janina Latorre Que bueno, se encontraron en la puerta de La vieron a ella en la puerta de Gardiner Más o menos ella llegó Más o menos a las nueve y media de la noche Con un grupo grande de amigos Grupo grande de amigos Ya sabemos que es para disimular No, estoy con amigos Estoy con amigos El tema es que yo grande Ocho, ocho más o menos Fue acompañada por ocho o diez personas Qué lindo tener tantos amigos Y que te acompañen los diez Y ser Pampita La acompañaron los diez Estuvieron alrededor Más o menos alrededor de cuatro horas En este lugar Gardiner Que es un restaurante Sí, maravilloso Este más maravilloso Todo riquísimo Pampita salió y se fue a unos metros Donde al lado está Tequila Sí Ay, Dios mío, Dios mío Pampita quería que la vean Esto Quería que la vean Porque hay una puertita Un pasillito Que comunica Gardiner con Tequila Que hay de gente Que no la ves entrar para nada En los lugares Pero ella prefirió salir a la calle Que la vean Miren, estoy saliendo Me voy a Tequila Y se iban más o menos Cuatro hombres y cuatro mujeres Y se iban todos A este lugar Tequila Primero salió con las mujeres Solo las chicas Y después salió Este hombre Martín Pepa Con el grupo de los hombres Si salen por la puerta Con cinco minutos Salían más o menos Entre grupo y grupos Con cinco minutos De diferencia Primero las mujeres Después los hombres Así que bueno Vamos a ver Cómo salieron Entonces Pampita Estaba en una mesa grande Acompañada con todos amigos Estaba también Este hombre el polista Todos en un rincón Se lo veía a él Sentado a la de ella Hablándole al oído Uno se atrevió a decir Que la vio besándose Opa Y todo eso Pero cuando le fueron A buscar a Pampita La puerta de De No sé si era Cuando entraba A Gardiner Este Dijo esta palabra Que en realidad No dice nada Pero dice Dice todo Y después en otro Pegado lo tenemos A este hombre Martín Pepa Que fue Tratado de entrevistar Pero nos dijo Ya sé lo que comió Pampita Lo que pidió Como está con un polista Pidió un bife a caballo Bien Me encanta Y con mucho huevo La escuchamos por favor ¿Cómo estás? Yo acá no los vi nunca La primera vez Que los veo a esta hora Me contaron Que estoy cenando Nuevamente Con amigos Con muchos amigos Y con Martín nuevamente Con muchos amigos Para escucharme Me dijeron esto Porque yo estuve preguntando A los que iban saliendo Me dijeron Estamos Estaban en una mesa grande La voce muy buena Estamos esperando Que hace un montón Claro Cortito Cortito Para yo No tengo nada que decir Escuchaste lo que dijo Janina Que dijo Janina Que la mamá de Martín Les organizó una cena Que fue la Celestina No, no Dicen ya cualquier cosa Pero no pasa nada Toda la mejor onda Es verdad Que haces la caminata Luján siempre con ellos Con la madre de Martín Sí, es verdad Contesto una chicos Estaba bien Hay data que está bien Hay data que no Hay un poco de todo Pero bueno No voy a salir acá Cada cosa así Me dijeron también Que le estaban muy cerquita Durante la cena en la mesa Se los vio muy juntitos Ustedes un poquito apartados Del resto del grupo Ay, a ver Les mando un beso enorme No se va a contestar nada Querido Ahora Les mando un beso Les mando un beso Chao ¿Cómo estás? ¿Te puedo robar dos minutos? Bueno, no sé si Bueno, ahí estaba el hombre Que no se podía Consiguió un par de respuestas Consiguió un par de respuestas Por lo menos Nos confirma Nos confirma realmente Que Este Que la madre la conoce Que por lo menos Peregrina con ella Año tras año A Luján Eso es un dato Que no se conocía Es un dato 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 Bueno, por lo que yo te dije antes Para mí Pienso Analizo Y llego a la conclusión Que es toda una Una bomba de humo ¿Pero por qué Elige a esa persona? Porque se dio Porque qué sé yo Y si Y si me gusta mucho Y me arrastra mucho el ala Me lo levanto Bárbara, vos sabés que Te has convertido con el tiempo En un referente del chisme Si, si, yo la verdad Que lo tengo que decir Es un referente del chisme Es la verdad Si Has trascendido Las fronteras de esta radio Y te has convertido Realmente en un referente Gracias De todo lo que tiene que ver Gracias Con el chisme Ahora De 1 a 10 ¿De 1 a 10 qué? Y utilizando tu olfato Inigualable Me voy a cebar un mate En este momento Inigualable Porque Si, seguí hablando Que yo me lo cebo Siguiendo tu olfato inigualable Si, amore De la reina del chisme Si, la reina Ah, me encanta Ah, sí De 1 La reina del chisme Un varona Si, si De 1 a 10 ¿Cuánto le pones A este romance De Pampita Y este nuevo pretendiente? Mira Mira No sé qué puntaje darle Porque A mí Como soñadora Y apostadora del amor Me gustaría decirte un 10 Pero Te podría llegar a dar Un 6,50 Porque todavía no está confirmado Todavía no está confirmado Pero das como una Posibilidad Quiero tener esperanza Más que un 5 Es un 6,50 6,50 Significa Que estamos arañando el éxito Que vamos a ser pareja Que a mí me encantaría Un señor polista Las que estaban como Trinaba como loca Y se decía Era Zaira Nara ¿Por qué? Porque Zaira Nara Es la novia de Pieres ¿Pero qué tiene que ver? Y porque es de que llega Zaira Nara Y es la famosa Que llega La señorita La linda famosa Que llega A los partidos De Polo Y es Zaira Nara Ahora Llega Pampita Bueno pero también Opacada Zaira Nara Pero también estaba María Vázquez Opacada Zaira Nara ¿Escucharon? Opacada Pero María Vázquez Estaba María Vázquez María Vázquez Es la señora Polo Directamente Claro Así que Yo como polista Ella como polista ¿Cómo? Yo como polista Ella come polista Yo sí Yo como polista Yo como polista Son como polista Como polista Como polista Como polista Ahora decime una cosa Y con esto Yo no te interrumpo más ¿A vos te parece Que esto es una puesta En escena Para un mensaje Subliminal Para que nos olvidemos De Moritán ¿Pero por la prensa O se lo está mandando A Moritán? Se lo está mandando A la prensa Chicos El foco de atención Soy yo Aunque él ya salió De la clínica La clínica Dentista Y se reunió Con las nenas Podemos Podemos ver Un videito No hay sin audio Donde él subió Este Lo podemos relatar Están las nenas corriendo La nena más grande Que tuvo con la señora Brito Este Y la nena más chica Que es Anita Están en un campo Divina La llevó a pasear Un campo divino Donde hay como Como arquitos Canchas de fútbol Canchitas de fútbol Canchitas de fútbol Canchitas de fútbol Están alrededor de un tanque Tomando agua La nenita La machita Anita Y después vemos una foto Esta la nena más grande Grande, grande, grande Y después la vamos Podemos ver a Anita Alzada a los brazos de él Divino Mirando como si al partido Y después los tres Los dos con él Sentadas Tomando el sol Y una foto Y después la vemos En otra foto más Hasta A ver Si Bueno En las fotos Donde ahí está él Con su hija más grande Recuperando su vida Recuperando su vida Igualmente Pampita no reposteó Nada de todo esto Hacete cargo de tus redes Y chao picho Echadón tiene cosas legales Además de su divorcio Creo que sí Creo que sí Denuncias y esas cosas ¿No? Denuncias por los Ilegales Sí Decían los ñoquis Y todo eso Vamos a ver cómo sale De todo eso Y si tiene que hacer Igualmente ya estaba Contratado por una empresa Importante como CEO De esa empresa Así que bueno Nada Una empresa privada No una empresa del estado Ni del gobierno Ni de nada Ya no hay más Empresas del estado Bueno eso Bueno nada ¿Quieren una más? Sí Una más Una más Sorpresa ¿A quién me refiero Con sorpresa? Vieron que el otro día Les conté que Calu Rivero Y ahí todo de la rúa Tuvieron una bebé Llamada Bi Abejita Bi Bi El tema es que La sorpresa fue Que Shakira La cuñada La ex cuñada De Aito de la rúa Le mandó un Ramo de flores Hermoso Y le ponía ahí Aito y Calu Felicidades Con todo mi cariño Shakira Ahí la podemos ver En nuestro canal de YouTube Que la etiquetó a Shakira Con ese ¿Qué detalle no? ¿Qué detalle? La verdad que divina estuvo Mandarle flores a una hija Que se llama Bi Para que haga miel O sea Carlos por favor Pero regalale otra cosa Soy Shakira Le mandas flores Nada más Bueno ¿Qué le manda? Qué cacaña ¿Qué le manda una caja? Capaz que Tiene una isla propia Le manda flores Una pioja Le hubiera grabado Una caja de bombones Piojosa Sí Shakira ¿Vos ahora te plegaste a él? Sí porque tiene razón Ahora que pienso Un ramo de flores La nena se llama como una abeja Regalale Le manda flores ¿Para qué? Para que haga miel Regalale una abejita de oro Algo Un prendedor Claro Shakira dice Tacataca Y se lo hacen Querido Por favor Tenés razón Carlos Cuando tenés razón Gracias Bárbara Vamos a terminar con un video Con una cosa Con un audio video Divino de la vida Es cuando la mamá La abuela de Nico Quiato Gracias Encontró producción Encontró producción Esta Este momento Esta perla Donde la abuela de Nico Quiato Le dice a Susana Yo tengo 80 Como vos Una gran verdad Una gran verdad Hola A ver lo pongo Si Susana Que hermosa que estás Escuchame Vos tenés 80 como yo No, no No, no Es verdad ¿Es verdad? En serio Yo cumplí 80 Ah, tiene la misma edad No, 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 si es el tonto Pero increíble, yo hice una fiesta en Punta del Este Porque digo, lo digo así no mejoró A nadie más Diciendo, mmm, ¿cuántos años cumplí? Cumplí 80, nueva Susana cuando me lo festejaron así Al mes, me lo festejaron a vos Y digo, mira Susana Pero vos sos más joven ¿Por qué? 80 son 80 Únicamente que yo La odió Una parra que fue al colegio Mi compañerita del colegio Es un riesgo llevar a las madres y a las abuelas A los programas de televisión Es un riesgo grande No tiene filtro No tiene filtro para nada Es súper graciosa Es súper gracioso Súper graciosa la señora Súper que no le importaba nada, bailaba Estaba en su salsa Pero 80, 80, 80 Y Susana, sí, 80 son 80 Se enteró ahí que tenía 80, Susana Sí, sí, realmente Nadie nace, nunca nadie le dice Qué bien que estás con 80 Ah, tenía 80 Estás más joven La arregló la señora Divina Cuando Susana entró al gordo porcel en silla de ruedas Le dijo Está bárbaro Por favor Una escena emblemática ¿Con qué les voy a terminar hoy este tema? Con un tema precioso Susana diciéndole a esta señora Por intermedio de la cantante eterna Mari Tirini Yo no soy esa Para todos ustedes Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Sí, no Esa no soy yo Yo no soy esa Que tú te creías La paloma blanca Que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo Esa niña Sí, no Esa no soy yo No podrás Presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre otras Me encuentra en la playa Esa niña Sí, no Esa no soy yo Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo con guardia A toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Y esa lo llamo Yo no soy esa Que tú te imaginas Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdonas Esa niña Esa niña Esa niña Sí, no Esa no soy yo Esa niña Esa niña Esa no soy yo Esa niña Esa no soy yo Esa no soy yo Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca El lubricante americano Valvolín Coto festeja 54 años Y hoy lunes tenés Azúcar primera marca Por un kilo A setecientos cuarenta y nueve pesos Tres por dos En vino finos Espumantes y champañas Que podés combinar Como quieras Y dos por uno Exclusivo de nuestra comunidad En pañales para bebés Que podés combinar Como quieras Coto Cumplimos con vos El consumo excesivo De alcohol es perjudicial Para la salud Beber con moderación Prohibida Su venta a menores De dieciocho años Para más informaciones Condiciones o limitaciones Aplicables Consulten En goto.com.ar Barra legales La batería Es Williard Tu batería Es Williard Ahora Te contamos Todo lo que pasa Y lo que va a pasar Para que pasen Del llanto A la alegría Flor Halfon Actualidad En la Nierapop La CIGEN Audita a la UBA Desde hoy El gobierno A través de la Sindicatura General de la Nación Debería avanzar Con las auditorías A las universidades En medio de protestas De docentes Y estudiantes Universitarios La primera En la lista Es la UBA Pero la UBA Protestó ante la justicia Ya había universidades Que habían acordado Auditorías voluntarias Además de las que Se vienen haciendo Desde la Auditoría General de la Nación Y las internas De cada edificio Y lo que se audita Son los gastos De funcionamiento Es decir Cerca del 10% Del total Del total de las partidas Que llegan A las universidades Porque el resto Corresponde a salarios Y esa nómina Está a manos Del gobierno Otra condena Por el crimen De Lucas González El Tribunal Oral Recibieron penas De entre 4 y 8 años Por diversos delitos El índice de salarios Creció en agosto Pero sigue perdiendo Subió 5,7% Ese mes Respecto de julio Y 200% Interanual Según INDEC O sea El crecimiento De agosto Es superior Al número de inflación Del mismo mes Que era 4,2 El asunto Es que en el último año Los salarios Pierden contra la inflación Fue El 236% Interanual Porque los incrementos Fueron De agosto a agosto 224% En el sector privado Registrado 166% En el sector público Y 184% En el sector privado No registrado Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Entre tantos yogures Iguales Al fin Llegó uno Que está A otro nivel Nuevo yogurísimo Con tecnología Del Conicet Con probióticos Que contribuyen A la salud Respiratoria Y gastrointestinal Riquísimo Y perfecto Para disfrutar Con toda tu familia Yogurísimo Con tecnología Del Conicet La perfección Hecha yogur Yogur con probiótico Entero Parcialmente Es cremado Reducido La lactosa Fortificado Sabón Natural Frutilla Libre Gluta En efecto Sobre la salud De considerarse En un contexto De una dieta Y un estilo De vida saludable Primavera En Rex Las mejores ofertas Y cuotas Sin interés En pintura Jardín Aire libre Deportes Y más Vení a Rex Rex Nueva Manaos Sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia No De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Próbala Te vas a sorprender Vamos Manaos Vamos Manaos ¿Hambre de promos? Probá el Combo Rooster De KFC Un sándwich 100% Pechuga de pollo Papas y gaseosa Por solo 4.500 pesos KFC Promos Para chuparse Los dedos Aqualaz Grifería Aqualaz Aqualaz Grifería Aqualaz Cuida tu mundo Ama tu hogar Llega el evento Que no te podés perdar Vuelve la feria Jumbo Delian Wine Sumate esta experiencia única Donde podrás degustar La mejor selección de vinos Quesos y fiambres Cervezas Coctelería Y mucho más Del 30 de octubre Al 1 de noviembre En La Rural Consegui tus entradas En laruralticket.com.ar Te esperamos Descorchalo puro Saborealo auténtico Jumbo te da más Beber con moderación Prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Tenemos todo lo que buscas Primavera Primavera colección 2024 En tu radio Radio En tu radio La primavera Hizo pop 101.5 Vos sabés Sin batería en el auto Sermate es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Volvamos a lo esencial A la leche fresca A la leche fresca que llega del campo A tu casa En menos tiempo La del salle de la serenísima La que te nutre todos los días Con cantidades de calcio Proteínas y vitaminas A un valor que ningún otro alimento Te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca Es la serenísima Ahorra el mango en tus pasajes aéreos Con Naranja X Tenés 12 cuotas Serio interés en vuelos nacionales De aerolíneas argentinas Flybondi y JetSmart Conoce más en Viajes.NaranjaX.com Naranja X Qué lindo es poder Costo financiero total 0% Consulta la vigencia y demás términos y condiciones De este beneficio en Viajes.NaranjaX.com La batalla del sabor La gana Cañoncitos de membrillo Para compartir E disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies Elizabeth Bernasi Es Pop 101.5 Si viene, tío, Pacho Es Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, 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 tío. ¡Tío Pancho! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío Pancho! ¡Hola, tío Pancho! ¡Tío Pancho! ¡Tío Pancho! ¡Tío Pancho! ¡Tío Pancho! ¿Con ustedes? Ah, sí. Chiqui, 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 chiqui. ¡Tío, tío! ¡Troxi, troqui! ¡Camarada Volcevique! ¡Hola, tío Pancho! ¡Troxi, troqui, tengo un pelo! ¿Cómo le va? ¡Bien! ¿De quién, tío? Anda a saber de quién. ¿Por dónde anduvo? ¿Qué es? Yo anduve por tanto al lado metiendo la nariz Se está ganando unos mangos, tío No, acá no Yo vengo por amistad Hoy lo nombramos a usted, tío Pancho Porque comenzamos hablando De que Pehuajó se queda sin trenes Por eso me llamo Candella Y el tema de Manuelita vivía en Pehuajó Me da una hora extra Me va a pagar una hora extra Le estoy peleando cuatro Bien, bueno, eso conseguí yo Ah, sí, conseguí cuatro Le digo una cosa Un oyente Un admirador suyo Que se crió con sus canciones Le decimos a la nueva generación Que el tío Pancho viene desde hace años Divirtiendo a los niños Dijo, pero el tío Pancho tenía una canción de Manuelita Sí, tenía una canción de Manuelita Exactamente ¿Y la trajo? Sí, la traje No me diga esto No, no importa El tío Pancho se la banca sin aumento ¿Entendés lo que digo? Es como el país El tío Pancho se la banca sin aumento Ah, va a reír Ahora, perdió los anteojos Sí, sí Acaba de perder los anteojos Esto es una noticia Sí, no importa No importa, no importa No importa Estamos bien ¿Cómo están ustedes? Bien A ver en casa ¿Fue cinco años más tarde? Sí, fue cinco años más tarde Pero bueno, el tío Pancho también es como una... Ficción No, digo, como cuando ven para adelante Claro Pero, ¿qué hubo? ¿Una inundación en Pehuajón? Sí, parece que sí Bueno, parece que Manuelita ahí no... Once meses duró la inundación de Pehuajón Bueno, justamente vamos a cantar Manuelita vivía en Pehuajón Pero un día se marchó La llevó la inundación Allá en el ochenta y dos Encontraron las botitas Pero no el caparazón Manuelita 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 Manuelita, ¿dónde vas? Porque sos tortuga de tierra Y seguro se iba a ahogar Tanto tiempo tardó el agua en bajar Que al fin pudieron buscar Apareció la peluquita Y no encontraron nada más Manuelita Ay, Manuelita Ay, Manuelita ¿Dónde vas? Porque era tortuga de tierra Y seguro se iba a ahogar Bravo, tío Hermosa canción para todos los chicos Sí, chicos, sí No pongan las tortugas de agua en tierra Ni las tortugas de tierra en agua Porque cada tortuga necesita su medio ambiente Era tortuga de tierra y no era tortuga de mar No era tortuga de mar Qué lindo Sí, así que nada No, nada, nada No, nada, nada No, nada, nada Manuelita No, nada, nada Así que le encontraron La caparazón la encontraron como a los 5 años, ¿sabes? Uy, qué lindo Hicieron cenicero después con eso Bueno, pero es un cenicero súper importante Porque era cenicero de Pehuajó Que también es otra canción que vamos a hacer El cenicero de Pehuajó Ay, qué lindo Bueno, lo esperamos para la próxima Sí, también podés poner plantitas en la caparazón Qué lindo, como una maceta ¿Estás escuchando a Elizabeth Bernassi? Hasta la 1 Acá, en La Pop 101.5 Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida, para tu familia Tu familia Inalpa Silbrake 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 Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en autopartes Volvamos a lo esencial A la leche fresca que llega del campo a tu casa En menos tiempo La del salle de la serenísima La que te nutre todos los días Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas A un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca es la serenísima Del viernes al miércoles en Jumbo Hasta 20% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras Lavarropas, cocinas Hornos, acondicionadores de aire, ventilación y mucho más 12 cuotas sin interés en TV LED y celulares Y hasta 30% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de pequeños electrodomésticos Jumbo te da más Promoción válida del 25 al 30 de octubre de 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos La POC 101.5 Pindapoy, Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy, Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy Elegí calidad, elegí Pindapoy Santro P es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité Y con 6 fragancias exquisitas Santro P Tu piel divina a tu alcance Santro P ¿Quieres ganar uno de los 100 años de combustible gratis en juego? Participá de la promo del siglo de golf Carga 5.000 pesos o más de los productos participantes Completá tus datos en lapromodelciglo.com Y listo Frena en cualquier estación golf adherida Y prepárate para ir a donde quieras El sol te está mirando Espera que te ponga las pilas Y brilles Brillemos ahora La primavera hizo pop 101.5 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí, sumamos los domingos también Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consulta en www.maxiconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados Hasta la 1 Pasala a la Negra Pop La Negra Pop Esta es la parte donde recibimos sus mensajes al 11-640-401-5 Mismo teléfono que vamos a utilizar Porque hoy hay cumbia a la carta Vos llamás al 11-640-401-5 Y te pasamos tu cumbia También le queremos decir Que estamos haciendo un casting de lectura de mensajes Vamos a renovar el elenco en esta parte del programa Y porque necesitamos nuevas voces Queremos alguien que interprete Que en este casting es a hijos famosos Bueno, como yo realmente no quería deschavar eso Pero vení, vení, vení Vamos a hacer un casting de lectura de mensajes Quiero que te presentes Quiero que te presentes Quiero que digas tu edad, a qué te dedicas y un sueño Tu edad, a qué te dedicas y un sueño Un sueño Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sashasili Soy el único hijo de un famoso que no trabaja en un streaming Mi edad, 28 años Estoy a punto de cumplir 29 En enero Chiquito era Chiquito como la mía ¿Un sueño? Un sueño, huracán, campeón de un torneo ¿Qué gran sueño? Huracán, campeón de un torneo No nos pongamos límites Un sueño también, renovación casi completa de este equipo Renovación casi completa de este equipo En los que hacen aire Estás muy congestionado Estoy muy congestionado Y se te nota el aire Quizás no es el mejor día para que hagas la prueba Pero hay un montón igual de locutores que parecen congestionados Bueno, perfecto Entonces vas a dar un par de panelistas Vas a dar las vías de comunicación Y comenzás con la lectura de tu mensaje ¿Te pareces allá? Sí Las vías de comunicación 116404-1015 Mande mensaje bueno 30 segundos No mande mensaje un minuto y medio Porque ni siquiera los leo Ni siquiera los hablo ¡Se queja, loco! Y mensajes escritos que te son buenos Si una vez viajaste en un tren de mierda O lo que sea No lo mandes Porque no le importa a nadie ¿Entendés? Yo agarro los mensajes que son buenos Ok, Sayita Abrí bien la boquita Porque no se te entiende a veces mucho O sea, lo que vamos a leer Ah, puede mandar cumbia a la carta No manden siempre los mismos 10 temas Porque siempre mandan La cumbia de los trapos Tú venís a bajar línea, boludo O sea Poneme viejo verde hoy A mí me gusta La que vos quieras, reina Mandame un audio Y yo te lo hago No manden siempre los 10 mismos temas Chicos, sean un poco más despiertos, vamos O sea, lo que vamos a leer Es una selección de los mejores mensajes que llegaron Seleccionados por vos Ponele Hoy capaz no estuve tan inspirado Pero sí Claro Ok, bueno Entonces Entonces no No estemos vendiendo Puedo hablar de vos, eh Aviso que puedo hablar de toda la producción Si me siguen Si me siguen diciendo cosas por el tollback Puedo hablar Tengo secretos de todo yo Perfecto Ay Me considero una persona Que tiene secretos de toda la radio Qué lindo ser mucho, ¿no? Así que si Ángel Lebrito Si Ángel Lebrito quiere mi número Puedo hablar de todo Todo tiene un precio ¿Estás extorsionando en este momento? A todos Pero te vas a quedar sin trabajo Sin hablar ¿Tenés secretos de Elizabeth Bernasi? Tengo secretos de Elizabeth Bernasi Ay, qué atrevido loco Tengo también muy buenos secretos De él tenemos todo ¿De mí tenés algo? De vos también, sí Callate Tengo secretos de todo Si alguien quiere Y soy bastante barato Porque estoy muy Barato Estoy muy corto este mes Perfecto Vamos a ver Para, para, para Para, para Para, para Billete de 100 no va a Roma Te aviso de allá ¿Sequitos de botones tengo también? ¿Me mandás un secreto de botones? Dale, boludo Billete de 100 no te dan Y el banco te da billete de 100 Bueno Si la gente quiere saber un secreto Billete de 100 Si la gente quiere saber un secreto ¿De qué, de qué estamos hablando? ¿Qué valor estamos hablando? Depende del secreto 100 lucas Depende del secreto 100 lucas como para arrancar ¿Pero quién es eso, boludo? 100 lucas Te van a pagar a vos Son de calidad Estamos hoy de 28 De octubre De octubre Si te digo que un 75 Si me negociás un poco también Un poquito Esté muy corto Este mes estoy corto ¿Puedes dar un adelanto de algo? Porque si no también estamos garpando nada, ¿no? Bueno, te voy a dar uno del árabe Ok Yo te rompo la boca ¡Ah! Yo te rompo la boca de un beso Le estás pagando Le estás ofreciendo Un adelanto Un adelanto Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Se cagó el pelado Yo te rompo la boca Mirá que tengo una amistad con tu viejo Yo te rompo la boca de un beso Te conozco Te conozco No quiero que me peguen Te rompo la boca Dejá de amenazar, boludo Yo te rompo la boca de un beso Dale, por favor Dale, un adelanto La musiquita infama es esto ¿En árabe? A ver si tenés huevo Yo te rompo la boca Terminá la de amenazar No me amenazes, boludo Si no me intimido, en serio te lo daré Es que es Porque intimidate mucho Porque te rompo la boca Yo lo voy a decir Yo te rompo la boca Basta Habla No, eso lo voy a decir Que con el árabe compartimos Yo te rompo la boca Actividades fuera del trabajo Gimnasio Gimnasio Sí En el gimnasio Ay, ya sé por dónde va Ya sé por dónde Mientras los dos musculamos Musculamos Los secretos Nacen Claro, claro Se habla mucho Nos bañamos Nos bañamos juntos también Se bañan juntos, Damián Sí, sí, sí Damián, se bañan juntos No, no Ah, sí Yo solo te voy a decir Una boca muerta Yo te rompo la boca Es lo único que voy a pronunciar Ya lo dijiste Lo dijiste Dale, se entendió Dale, sí, boluda Dale, flaco, larga El árabe Y escapa, dale Dale, boludo Vamos a los mensajes A la lectura Mensajes ¿Cómo estás vos, Sasha? ¿Comienzo yo? Hola, negros A mí en el año 92 Yo no estaba ni en los huevos de mi viejo Fui en tren a Viedma Una aventura de 26 horas Y conocí, aunque sea de vista Bocha de Pueblito Fue un viaje épico Mirá qué bien Muy bien leído Muy bien leído Sí, obvio Acá dice Hola, no romanticen Europa No estuvimos romantizando Europa Porque ya mi esposo En el tren Nápoles Sorrento Le quisieron robar billetera Empujando y tratando De meterle las manos En los bolsillos Bueno, no estamos acostumbrados Cuando subíamos No lo lograron Porque gritamos Pero fue horrible En el subte de París también Bueno Bueno Llorían en todo el mundo Tampoco romanticen Conté el viaje donde yo fui Nada más Hola Soy de Neuquén Y sí Yo iba a Zapala En el tren En el zapalero Era hermoso Y sí, Carlitos ¿Te acordás? Le decíamos el zapalino No, el zapalero se llamaba Bueno, yo no Acá no me meto En Neuquén Se ha recuperado el tramo Plotier Neuquén Cipolletti Pero hay trata Hay tratatiras Tratativas Dice tratatiras Tratativas para que vuelva A Zapala Desde Neuquén Vamos Sería maravilloso Sería maravilloso Sí, sí Ojalá que vuelva Ah, porque yo tengo los tuyos, ¿no? Sí, yo Me gusta escucharte He descubierto Un gran lector de mensajes El segundo He descubierto quizás Al integrante Que le faltaba a esta mesa No Soy muy caro Bueno, ahí dale Lee el mensaje Que la gente está No, dale boludo No sos tan interesante Hola, negretes La semana pasada Fui en tren a Mar del Plata Una de las mejores experiencias De mi vida Mirá Hermoso el mensaje Sí, cortito 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 Pero al pie Bueno, corto ¿Vos fuiste con el tren Cuando fuimos con tu viejo para allá? Sí, te acordás No, pero primero fuimos en auto Ah, nosotros fuimos en auto Y lo dejamos a Carlitos Varado En una estación de servicio Carlitos Varado Carlitos Varado Los quiero Susana Sí, Susana Esos son tus lentes ¿Los encontraste? Sí Sí, sí, los de él Hola gente hermosa Mi hijo de 23 años Es fan de los trenes Abuela ferroviaria Estudia tecnología ferroviaria En la USAM ¿USAM o USAM? USAM USAM Está a las puteadas Diciendo que están haciendo Lo mismo que en los 90 No entiende Cómo los que ya vivieron Lo vuelvan a apoyar esto Le digo ya Lo vamos a volver a arreglar Y en español No sabe bien que le sale No, porque estaba raro para leer Bueno, lo leo de nuevo Ay, qué crítico Qué crítico Mi hijo de 23 años Es fan de los trenes Abuela ferroviaria Estudia tecnología ferroviaria En la USAM Está a las puteadas Diciendo que están haciendo Lo mismo en los 90 No entiende Cómo los que ya lo vivieron Lo vuelvan a apoyar Vuelvan a apoyar esto Le digo Ya lo vamos a volver a arreglar Hijo, está raro Lo de la abuela ferroviaria Sí, no es un apoyo Nadie le da un apoyo A la salida de los trenes Tampoco estamos Taca, taca Con la cacerolita Dame unos botones Hola Carlitos Barbie Árabe Hola Bueno, les quiero contar Que hay un tren Muy, muy, muy famoso Que es el tren Que va a generar las heras Es todavía Con una locomotora Los choferes Se mueren de calor Prácticamente Ahora en estos En estos tiempos Pero es un gran tren Que sirve La gente sigue yendo Para la parte De generar las heras Para lobos Para zamudio Los hornos Todas esas zonas Que también Bueno, transitan Por Marcos Paz Así que No saquen los trenes Por favor Ojalá Bueno Es un pedido casi Ojalá A voz viva O botones Hola chicos Buen día Bueno, yo les cuento Que llegamos con mi mamá Mi hermana Y las dos perras A Capilla del Monte En tren Tengo 58 años Salimos de retiro Hasta Córdoba capital Con las perras Por supuesto En un vagón especial Hacíamos transbordo Hicimos transbordo Para llegar a Capilla Que ya la estación Es un centro de turismo Creo que es la oficina de turismo Y llegamos a Capilla en tren Y las perras caminando Ya en Capilla Las perras caminando Por todo el vagón Memorable Un hermoso recuerdo Los quiero Chau chau Adriana y Guillon Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todo Guillon Que está escuchando el programa Vos sabés que quería darte Como una última prueba Saya Sili Que estás haciendo El casting de lectura de mensajes Pero me metí En el chat De Pop Radio Que estamos transmitiendo Directamente en Youtube Y no se puede rescatar Ni un mensaje No pasa nada Yo no tengo que dar la explicación Están como emburbujados Están como emburbujados Sabés que pasa Lo del chat de Youtube Son todos ¿Cómo se llama? Son computadoras Son amigos Son trolls No existen en realidad No tienen cara No tienen Entonces no me molesta Son todos trolls No hay ninguno Fijate si hay un hombre de verdad Siempre hay uno Un Gandalf Hay un No sé si más Pero son nuestros oyentes Son todos trolls No existen Son todos trolls Vos decís que Son todas las personas Que no tienen Es un algoritmo Creado por Camila Que es nuestra CM Como para que directamente Se genere Un feedback Automático Y eso A casa te están puteando Te quiero decir Que los bots En todo caso Te están puteando Yo entro acá Y salgo de acá A la misma hora Y no veo a nadie Que me venga a putear Al contrario Cuando salgo de acá Me piden muchas fotos No está muy inflado Este pibe Cuando salgo de acá Me piden muchas fotos Si lo querés poner en el graph Cuando salgo de acá Él podés sacarlo Si lo podés sacarlo Cuando salgo de acá Me piden Saya pone Pero es como un hombre Pero es como un hombre Hoy canta Saya Es muy lindo No sabes si es hombre o mujer Igual te pasa cuando lo ves Si tiene nombre de mujer Calamaro Blues de las 6 y 30 Gracias Saya Los párpados me pesan Mi boca se abre y boca se abre y bosteza Un millón de moscas vuelan en mi cabeza Me lavo la cara apurado para el colectivo Me voy al trabajo almorzado Siempre dormido El mes de las 6 y 30 Que feliz que soy Tan disciplinado Trabajo horario corrido Tengo el sueño cortado El blues de las 6 y 30 Se raya todo Pobrecito No puedo cambiar nada El blues de las 6 y 30 Se llora todo Él también se levanta de la cama El blues de las 6 y 30 Me desespera El blues de las 6 y 30 Me desespera El blues de las 6 y 30 Me desespera Me suena despertador Si tú eres clavo El blues de las 6 y 30 También se levanta de la cama Me negra levantate Que tienes que ir a la escuela Hombre levantate Que tienes que ir al trabajo El blues de las 6 y 30 Me desespera Me suena despertador Me siento un esclavo El blues de las 6 y 30 El blues de las 6 y 30 Me desespera El blues de las 6 y 30 Me desespera Los párpados me pesan La boca se abre La boca se abre Un millón de más Que vuelan en mi cabeza Me lavo la cara Empurado para el colectivo Me voy a trabajo Por sábado Siempre dormido El blues de las 6 y 30 Él también se levanta De la cama Hasta la una Escuchás La negra pop Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Del viernes al miércoles En Jumbo Hasta 20% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés En seleccionados De heladeras Lavarropas Cocinas Hornos Acondicionadores De aire Ventilación Y mucho más 12 cuotas Sin interés En TV LED Y celulares Y hasta 30% De descuento Y hasta 6 cuotas Sin interés En seleccionados De pequeños Electrodomésticos Jumbo te da más Promoción válida El 25 al 30 de octubre De 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes De financiación En tiendas Yumbo.com.ar Cuando escuchamos La palabra Equilibrio Muchos imaginarán A una croata Caminando por una cuerda floja Pero existe otra Que lo representa mejor Perruño Reserva Malbec De Fabre Un vino con personalidad Y estilo El equilibrio Que merecen Tus grandes momentos Balance perfecto En definitiva Es un Fabre De una moderación Porque su venta Menos de 18 años Facturas Sanguchitos de miga Biscochitos de grasa Las facturas Desbordan De crema pastelera Y le tenemos Que agradecer ¿A quién? A la Primavera Confitería Panadería Sandwichería Por las cosas ricas Que nos mandaron Para desayunar Los encontrás En Mateu 49 Casi Rivadavia En el corazón Del once Los podés seguir En Instagram Y en Facebook Como La Primavera Confitería Todo junto O al 4951 3298 La Primavera Es tradición En calidad Aumenta más y más La población La Primavera Tus canciones Boys To To Tu radio 101.5 Cuando estés acá Tendrás tu espacio 101.5 ¿Tú sabes? Hola, soy Julián Santero Piloto de Turismo Carretera Y para cuidar tu auto Te recomiendo siempre Filtros Wix 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 Filters Wix Filters El filtro perfecto Para tu vehículo Elizabeth Bernassi Es Pop 101.5 Cumbia Cumbia la carta 1164 0401 Cumbia La cumbia que bogece La cumbia que suena Mata tu mensaje Y tu cumbia Copa el aire Cumbia Hola, negros queridos Hola Habla Claudio de Castelar Claudio Morón Sur también Bueno, quisiera que me pasen ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? De Henry Nelson Una cumbia De los años 60, 70 A ver si la encuentran Bueno, gracias Y están escuchando acá en Morón Sur La tonicera MG Todos los choferes Abrazo Saludos para toda la remisería MG Saludos para los laburantes Ojalá salgan ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena Con tan buena dimensión Y la rueda Y la rueda Que no encanta Esto es Nada Yo le daba a Maribela Y nada Revisé la batería Y nada La bucía le cambiaba Y nada Revisaba el aceite Y nada Le cambié la gasolina Y nada Conectaba la bocina Y nada Me bajaba la empujada Y nada Nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena Con tan buena dirección Y la rueda Y la rueda Que no la canta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Y esta rueda Y esta rueda Saludamos a toda la gente Y felicitamos Aldo Civi que juega la final Con San Martín de Tucumán Por un lugar en la Chicago hasta El último segundo iba a jugar La gente de Bronte a Drogueles Metió el gol Una lástima, igual tienen el repechaje Suerte Suerte, capaz que suben ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda Se le arranca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección ¡Pondones! Y la rueda que se atranca ¡Vamos Machuca! Te pido para la cumbia la carta Tu ingratitud de los charros Besitos desde Macadero Vamos con todo para el reducido Vamos con todo, la gente de Chicago Y la gente de Macadero para el reducido Un tropezón no es caída Lo tienen ahí ¡Los charros! Saludos para todos mis amigos de Chicago Para el sordo El gordo Darío Saludos para Versa Saludos para los pibes de Rinchada también Y no echa mucho Yo tengo amigos de Chicago Amigos Saludos para las pibes de Rinchada Dice Ya soporté tu ingratitud Los charros El filo de tu fe y actualidad Cumbia Sabo Me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Cumbia la carta Respétame Bien Si te encontraste un nuevo amor Como dice Te felicito, está muy bien Entonces Por favor Fíjate ¿A quién vas presumiendo? Cumbia No me quieras ver Vengando mi dolor Ay, chico, me he empezado a molestar recién Quieres Asimilar que para siempre te perdí De abajo No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas En cinco minutos ¿Qué te pasó? No, pensá que no Pensá que no Y se te va a ir Eso que no Ay, eso horrible No me molesto No me molesto Yo me tengo que ir a hacer una radio ahora ¿Qué importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Manda tu mensaje a los Instagram De robar a Berramil La Barbie O'Key Carlos Esturce Manda tu mensaje por el chat de YouTube Es la cumbia de la gente la que se pide Por eso te digo A este lo mandé yo ¡Botones! 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 Soy la Barbie de Almagro ¿Qué haces Barbie? Quiero pedir para la cumbia de Machuca Viejo Verde De... Ahí no me sale De... ¡Carla! ¡Carla! ¡Ese es de Carla! Por favor ¡Cumbia! ¡Me doy gracias a mí misma! ¡Me río de mí! ¡De estúpida! ¡Cumbia! ¡Somos nosotros! ¡Dedicado para todos los viejos verdes! ¡Cumbia! ¡Es muy grande para vos! Barbie ¿Vos comés adulto mayor? Sí Ahora tenemos un adulto mayor Que le podemos dar una foto en pito Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te quedas un ron ¡Escreverlo! ¡Viejo Verde! ¿Estás comiendo? No lo estoy comiendo Es un sueño ¡Ay gorda! ¡Te lo muestro! ¿Estás preparado? ¡Cuándo sales a bailar! ¡Como dice! ¡Eres mezcla de sexo y locura! ¡Y moviendo la cumbia! ¡Escreverlo! ¡Viejo Verde! ¡No sé si quiero verlo! ¡Vení! ¡Pero es un señor que está en forma! ¡Y haciendo un ruedo! ¡Me lo mandaron! ¡Es como un papá noel! ¡Sí! ¡Se le para! ¡Sí! ¡Se le para! ¡No! ¡Se le para el corazón al viejito! ¡Se le para! ¡Sí! ¡Se le para! ¡No! ¡Se le para el corazón al viejito! Se le para, se le para, se le para el corazón a mi ejido Un pie de corta Una canción a pedido de lira A ver mi gente, mándenle los mensajes, saca a su amigo Bonito lunes, ¿verdad? Me tira el cabezón Mendes, cabezón te quiero guacho Saludos para el chiche, saludos para la raquelita Ven a bailar con Carla Besito al cielo, Carla Sí, cabezón Mandé a embarcar tu camiseta, cabezón Transparente para que se vea De frente Y del otro lado el autógrafo Viejo verde Regalando mi platudo Con las chicas bonitas eres siempre suertudo Gracias papá por ese regalo ¿Cómo te vayas a bailar? Eres mezcla de sexo Te lo aprecio un montón ese regalo, cabezón, gracias Con la cintura Nadie te puede ganar Hermosa camiseta de gato Y haciendo un reto Todos se ponen a bailar Y haciendo un reto Todos se ponen a bailar Vamos Se le para, se le para, sí, se le para, no Se le para el corazón al viejito Se le para, sí, se le para, no Se le para el corazón al viejito Se le para, sí, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, sí, se le para Buenas, yo tengo un tema nuevo para Cumbia La Carta Que es Veneno para Olvidarte, lo canta Daniel Agostini en Sombras Y es una cumbia peruana que está muy piola para un lunes Con tanto calor y con poca gana de trabajar Besos Cumbia Aguante la negra, aguante el equipo, chau, chau Aguante el equipo, aguante la negra Saludos para mi amigo Manfred Para mi amigo Jorge Marinelli Compañero de cancha El jueves seguro nos vemos ahí Sé que no laburamos, a las 3 de la tarde nos ponen Complicado, bueno, pero ahí vamos a estar como siempre Saludos para la gente de San Martín de Tucumán Que juega la final contra el Chicago Ah, no, contra el Docibi Ahí se nos dejó la final Cumbia Cumbia Para dejar de amar, te negritas Con felicitaciones a todos los equipos que clasificaron Cumbia Quiero Quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Cumbia Voy a tomar veneno para olvidar No, bárbaro No, pero me va a servir Te va a servir Veneno para olvidarte Para Te extraño Chicos Consejo de este equipo Usen preservativo para las relaciones sexuales Chicos Después se contagian cosas De todo Te contagian Usen preservativo para las relaciones sexuales Chicos ¿De cuándo? Uy, tengo que ir No sean pito sucio No sean pito sucio No sean No sean Una cumbia Ya me pito sucio Pito sucio No sean cachucha sucio Chicos Por favor Cumbia Con un forrito Te solucionas el problema Chicos Me hago hasta Maradona Bailando Cumbia Para vos, Camila A vos te lo estoy diciendo A los acordes me gustan ¡Es hermoso! ¡Es la trompeta! ¡Es teclado! ¡Cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Por eso te digo! ¡Botone! ¡Dame otro! Machuca Me parece el tema de Néstor en bloque ¿Sí? ¿Cuál? Estoy buscando un amor Ay, estás enamorada, petiza Saludos para toda la gente que está buscando el amor Ay, me molesta el diente Pero que te quede contando Saludos Hola, Radio Pop Hola Saludos para toda la gente de P. Guajero ¿Qué dices? Estoy buscando un amor Néstor en bloque Que me sepa comprender Saludos para la gente de Bounfield, que le ganó a Racine que me dé su corazón, y a mi lado siempre estés, estoy muy solo, sin saber que hacer, ando buscando ese gran querer, yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad, vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraré mi amor, donde estás corazón, que no puedo encontrarte, donde estás mi amor, quiero verte y amarte, yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad, voy soñando solo en mi habitación, quiero verme al contrario a mi amor, esto es la cumbia, dame mensaje botones, botones, oh la árabe mi tío trabajó en el Belgrano Sur en libertad, tenía el Seymour ya de grande, y cada vez que pasaba el tren en castillo, yo contaba cuantas toneladas había de bovino de maíz, de harina y de todos, me sorprendía como se acordaba lo que hizo hace 30 años, pero no lo que hacía hace 5 minutos, así es la vida, saludo para tu abuelito si están en cielo. Y también nos llegan mensajes a nuestro YouTube, Romy, yo banco a Zaya, bailá Fabián Díaz, aguante la mesa. Mención especial para Mauro Bolichisqui, ¿quién me manda esto? Nadia, cara dirigente porque hubo elecciones en Almagro me dice, y ganó la lista que estaba Nadia, cumbia Unidad Almagrense. Marce, che árabe, no lo dejaste hablar, a Zaya, besos, los amo y te amo Negrita, y a Barbie y a todos, buen lunes. Buen lunes. No es que que diga pavada. Hola, para la cumbia la carta, tres noches de Huito Flores, saludos desde Tigre, vamos Huito. Silvio Ferreira, dale Zaya, que hoy hay que ganar. Silvio de Budge, saludos a todos, menos para Milei. Saludos chicos, los escucho todos los días, Flores de Castillo. Gracias Florencia por participar, tengo más mensajes. Te amamos, árabe, besos, ajís de Vigo, Maru Rodríguez, tengo más mensajes. Cómo disfrutar, gordo puto, me dice, la única forma de festejar, hijo de puta bueno, pasame el grupo Angora, para que eres mi cariño palentar. Abrazo árabe, me dice Masi. Diego, esto es un mensaje para vos. Árabe dice, el martes quedan afuera, el miércoles cumple el Diegote, vamos Boca. Ah, no. Ah, porque el martes juega River. Che, ¿alguno River acá? ¿Se tienen fe? ¿Cómo la ven? Está difícil, eh. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Saludos para Danielito Maidani, para Pablo que está en el taller. Síganlos, DM Especial Instagram, arroba DM Especial Instagram. Y tenemos un mensaje por Instagram, de María Inés Domec, dice, tío Pancho Manuelita le dio la peluca al perverso. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Preocupación por la salud de Luis Miguel. Tiene neumonía y podría cancelar su gira a la Argentina. ¡Cumbia! Hola Machuca, hola Mesa. Pato de Virre ayer les habla. ¿Tenía ganas de escuchar la mala gata de Antonio Ríos? No sé si cerró la radio de Zaya, pero bueno. LTA, Zaya. Aguante Tire y aguante Perón, amigos. ¡Vamos! ¡Aguante Tire y aguante Perón! ¡Aguanta Antonio Ríos! ¡Aguante Mala Gata! ¡Soy la cumbia de la gente! LM Aventura, dice Carlos Entrenas, emploteo en Neuquén. Está bárbaro, súper cómodo y más barato que el colectivo. A Chipo no llega, Chipoleti, porque el puente que cerca a la rotonda se lo comen los camiones y se se da hasta que no se acomoden. Ese puente no va más. La idea era cenillosa a General Roca y después llegar hasta las ciudades de Neuquén. Encontré una gata tirada en la calle, gritando de frío y mofada bajo la lluvia. Cumbia La tomé en mis brazos, la abrí en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. ¿Hace cuánto que no escuchas este tema? Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa trevita, malagradecida y coqueta. No toma su leche, su leche llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. ¡Cumbia! 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 ¡Arriba siempre! ¡Esto sí, gente! ¡Cumbia! Por más que me duela el diente, ¿sabes qué? Voy a ir al ginásio. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para que seguir con una malagata, vete de una vez que tu cariño mata. ¡Cumbia! 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 ¡Dale gordo! Fernanda Chiarenza por nuestro YouTube. Saludos desde Mendoza. Roberta López. ¡Les amo! ¡Les amo! ¡Les amo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esto es la cumbia de la gorda bárbara! ¡Del flaco Carlito! ¡Y del besador cereal! ¡Ariel Rochuca Garibaldi! Yo le mando un beso a Yamila Prozman, que se hace la hermosa fumando en su departamento de la Recoleta. Dice G. Martínez. ¡Ay! ¿Ese nombre? Departamento de la Recoleta. ¡Oh! Yamila de Recoleta. ¡Cumbia! Yamila no es un nombre pa' Recoleta. No. Es pa' Mamma Merlo. Mamma Merlo. More pa' Sol Rey. General Rodríguez. Sí. General Rodríguez. ¡Cumbia! ¿Cuá? Yo soy Yamila General Rodríguez. Yamila de Merlo. Yamila de Merlo. ¡Churubia! Yamila de Cosel Rey. La de eso me encanta. La de eso me encanta. La de eso me encanta. Yamila de Moreno. Yamila de Moreno. Yamila... Yamila... Yamil. Yamila de Bernal. Yamila me ha salido ingrata. Falsa que viva malagradecida. ¡Malagradecida! ¡Cumbia! 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 Pero no queda Yamila de Recoleta. No, Yamila de Recoleta no queda. Yamila, ¿qué hacés este Recoleta? ¡Mudate! ¡Cumbia! ¡Cumbia. Dice mi gente Grande Iván Cano Grande Salla Grande Caminita Cumbia Wanda Yusha Vamos a ver Nos vemos a Luquitas Dale guacho Somos nosotros Siempre haciéndole lo guanta la negrita Cumbia Saluda a la gente del chat de Pop Radio Cumbia A todos los que están laburando La cumbia De la negra La cumbia del mediodía Desde Uriartí, Nicaragua En este lunes de sol Ayer fui al supermercado Nadie, boludo Nadie Nicola hice Un hambre Hace mucho que no haces cola Pregúntale a tu hermana, Carlos Dice mi gente Dice mi gente Quarec A la cumbia de la cumbia 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 La cumbia Cumbia Como Cumbia Hace mucho que no haces Cumbia ¡Gracias! 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 Debes ser libre Salirte de esta mierda No haga caso a lo que digan No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás como vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo seré una estrella serás La que más va a brillar La que más va a brillar La que más va a brillar Y yo seré una estrella serás La que más va a brillar Hasta la una La que más va a brillar Y conoce más ¡Gracias! 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 De alguien que se siente como un poco ¿Qué pasó? Alterada por tu voz Y alterada por tu presencia Que pregunta Preguntale si el fin de semana A botones va a llover con chaparrones Me preguntan ¿Sabes que sí encima? Con chaparrones, perfecto ¿Y de qué región es la persona que te pregunta? No me puso la región porque no es una persona que yo conozca Pero evidentemente En el AMBA sí, con chaparrones Con chaparrones Y desde el miércoles con chaparrones En algunos lugares del interior ¿Interior de la provincia de Buenos Aires o del país? Sí, de la provincia y del país Estuve viendo en la región centro Perfecto, bueno, esto fue un servicio Por favor, a ustedes, gracias No se la jugó con las temperaturas Te dije que van a ser altas, Carlitos Sí, pero altas no es un número ¿Para vos altas es ya 28 como ahora? Altas es 28 como ahora Sí, entonces es alta Ok, gracias Bueno, mientras continuamos Si nueve van a haber gotas, dicen acá Ah, no está bien Es un chiste de Zaya seguro No, de Camila Ah, de Camila De Camila porque la conozco Porque detrás De la risa de Wanda Sí, de esa imagen Esa imagen tan tierna De colegiala Hay un barra brava Un presidiario que te grita desde el camión Sí, sí ¡Va a ver gotas! ¡Va a ver gotas! Sos así Sos la vergüenza Ordinaria, ordinaria Sos la vergüenza de tu familia Bueno, tengo noticias, tengo información Y también tengo mensajes privados Que me parece que tengo tarea para el hogar ¿Eh? Parece que siguen rompiendo cositas en casa ¿Qué sería eso? Así que tengo En la parte de una ventana Les agradezco mucho A toda la familia Mientras yo estoy acá Ya me mandan Amoroso ¿Mandando lo que tenés que reparar? Sí, sí Cuiden las cosas No te podés ir dos horas de tu casa No me puedo ir dos horas Ahí está Le están llamando Le está atendiendo el mensaje En este momento Donde le están diciendo Que la ventana está totalmente rota Y se puede comprar un repugio Que no se pare de bailar Que no se pare Que no se pare de bailar Que no se pare Que no se pare de bailar Que no se pare Que no se pare Que la alegría no carica Te contaré por el hogar Hay unos mensajes para vos Este botón Que dice que te pareces a Facundo Moyano Sí, sí, sí ¿A Facundo Moyano? Ah, sí ¿CGOT? Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Facundo Moyano Chicos, ¿les interesa esta noticia? No Detuvieron al estafador del peluquín Es interesante, ¿no? ¿Estafador del peluquín? No, ahora me lleva la atención Claro, claro Vamos a darle una oportunidad En la primera estrofa De... Y ocurrió en Argentina Mirá En Argentina Claro ¿Seré yo? La Policía Federal detuvo a una pareja De presuntos estafadores En San Rafael, Mendoza Que usaban tarjetas de crédito A nombre de otras personas Y que al momento de hacer las transacciones El hombre utilizaba Un peluquín Para no ser reconocido Le amo Muy bien El peluquín Le amo Todo lo que es ilegal Le encanta Le fascina Tiene esa parte ¿Qué pasa, bobo? Estoy pensando si no fuiste vos No, no estuve por Mendoza Este fin de semana No ¿Pero has hecho cosas con el peluquín En otras provincias? Acá, estoy acá Salgo a la calle como si fuera mío ¿Viste? El procedimiento realizado Vi al supermercado recién así Como para que si choreás ahí No te vean Bueno, pero sería lo más leve Porque le caigo montada Y le camino por todo el supermercado Ya que me ve a Mendoza No puede decirla Que afán es la Barbie, no yo Yo no Yo me voy a llevar cosas En los globos de las tetas Me voy a poner El procedimiento realizado Por la División Unidad Operativa Federal De San Rafael Comenzó días atrás Luego de que se recibiera Una denuncia Del gerente Del complejo hotelero Y las cabañas Valle Grande Ah, Valle Grande Andaba cagando gente con cabañas Quien indicó Que había recibido Varios pagos De importantes sumas de dinero A través de links electrónicos Por las prestaciones Que realizaba Y que habían sido denunciados Como gastos desconocidos Por los titulares de la tarjeta Mira Viste Hay que llamar y decir Sí ¿Y entonces? Una situación similar Había sufrido También el dueño De otro complejo hotelero En Malargue Malargue Quien también denunció Que los presuntos autores Del hecho Habrían sido Empleados infieles Infieles Desde el 2023 Hasta el principio Del 2024 Por los que tuvo que despedirlos Ya que realizaron Muchas estafas A sus clientes Por un total Aproximado De unos Veinte millones De pesos Cuando sucede esto Tienen que hacer el reclamo Y la denuncia Claro Por eso digo Hay que llamar Para que te la bloqueen Y no reconocer los gastos El banco te da bola Con eso A mi me chafaron Con Se compraron Un teléfono celular Ah me acuerdo Hace un tiempo atrás A mi nombre Y que me venía En la factura De la empresa Telefónica Yo no soy ese Yo no soy ese No claro Y digo no Escuchame ¿Y cómo procediste? Procedí A desconocer La compra En una En la casa Central De la De la telefónica Y hoy nomás Me la recibieron Si esto se usa Se hace O sea que Están siendo estafados Yo no soy una gorda estafadora Si sos una gorda estafadora No Pero ayer me pasó Algo muy extraño Con el tema Que en cada Chechoreo Boludo Viste que hay La aplicación De mercado pago Que tiene Delivery Entonces pedí Pedí comida Antes que continúes Se la entregó al encargado Antes que continúes No la reconoció Pero no es culpa mía No Y está en mi intención De pagar Bárbara Antes que continúes El relato Quiero hacerte una Pregunta No me puse peluquín Para pedir nada ¿Vos contemplás ¿Hacés un estudio De la persona Que vas a cagar O de la empresa Porque capaz que está cagando Alguien No Está cagando una empresa Que es para cagarla Está bien Pero lo que pasa es que Están dadas las cartas Para que me pasen esas cosas No aporta Deja los impuestos en Uruguay No me caracteriza Una inteligencia superior Como para hacer una estafa La verdad que no Me muero de vergüenza Resulta que pedimos Se me dio ganas De comer chino Ayer Japonés O algo por el estilo Viste esas ensaladas Esas ensaladas de sushi Que están buenas Que el sushi De contracturado Me antojaste Me antojé Entonces fui y pedí El pedido llegaba 21 a 40 Entre 21 y 40 22.01 Era 21 a 22.01 No venía 22.10 No venía 22.15 No venía Ya había un retraso 22.25 No venía Entonces que hago Procedo a cancelar la compra Porque ya apareció La línea de entrega En naranja Cancelar Cancelar Y yo dije Bueno Voy a cancelarlo Porque ya eran 21 22.30 Y no llegaba ¿Cuánto había pasado De lo original? Como media hora Y yo No pero Yo no No Ellos te lo van Me ponen La línea de entrega Viste que va siguiendo Se puso en naranja Y entonces se cancelaron ¿Y yo qué fui? Pasaron 29 minutos Cancelar 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 En cuanto cancelaste Te va el número de código Se te va todo Yo gracias a Dios Me lo encuentro ¿Y eso ya estaba pago? Yo lo pagué Pero cuando lo cancelaste Devuelven la plata El tema es que A los 5 o 6 minutos De haber cancelado la compra Tocan timbre en casa ¿Y quién era? El señor del delivery El chino Y yo que gracias a Dios Me acordaba el nombre No el chino El código El código El código Le di el código Y me quedé con la comida Pero también me quedé Comiste de raro Raro en mí Re angustiada me imagino Me quedé raro en mí Con ganas de pagar Y se te cerró el estómago Y tampoco tenía el teléfono Ustedes que dicen que Busque el teléfono de este lugar No Y se lo pague No O Mercado Pago Se hace cargo De todas estas cosas Sí, se hace cargo ¿Vos decís? Sí, le sobra Bueno, no fue una estafa Que quería hacer No, no Te salió Todo de voluntad De ellos Más que mía Muy bien ¿Viste? Bueno, no quería contar Ya sos la Es la tercera Cuarta estafa Sí, devolver Pero se da sin querer Devolver acorchado Si querés devolver algo ¡Basta! No de nombre Sin nombre Si querés devolver algo Devolver todo lo demás No, no, no No estoy rozando Ni la delincuencia Ni la mafia Ahora van a mandar Todos los oyentes Mensajes Gorda delincuente De boludo No, no No tenía ganas De delinquir No tengo ganas Son siete años Como elegante Más o menos A mí lo que me sacó La culpa Es que el muchacho Que me lo trajo No se lo van a descontar A él No, para nada Eso funciona ya De una manera Donde tienen en cuenta Que hay cosas Que se pierden Que no llegan O etc, etc Si no el señor sabe Donde venir a casa A tocarme timbre Y yo le doy la pena El señor mercado Va a venir a tu casa No, por ahí el delivery Si se lo descontaron Al delivery Ahí me da mucha culpa No, al delivery Se lo pagan Bárbara Está bien, perfecto Tranquila Nada, eso Quería contarlo Porque me pasó ayer a la noche Estás mejor Y no es que yo Quiera familiarizarme Con la delincuencia Ni nada por el estilo Son cosas que pasan Vos sabés que te iba a preguntar Túpido Te iba a preguntar ¿Qué? ¿Cuándo fue la última estafa Que realizaste? Pero es esta No es estafa No es estafa No, no Yo cancelé Porque la aplicación Me pidió que cancele Sí, pero estás con el reloj mirando Que no se demoró el minuto Para cancelar No, fue una sorpresa La sonada de timbre ¿Qué le iba a decir? Váyase Hace 15 minutos Que tendría que haber llegado No, pero tampoco le iba a decir Que se vaya Porque tenía que hacer Otro pedido más Que iba a tardar Otra media hora más Y se iban a hacer La 12 de la noche Si la vergüenza ajena Llegó frío Es lo que pedí Me imagino Pero gratis Si la vergüenza ajena Me lo permite Le quiero decir A los adolescentes Que no sigan este ejemplo No lo hagan en sus casas Pero yo no hice nada En casa de otros No lo hagan en sus casas Bueno, está bien Carazaf Te he dicho que yo ¿Qué te importa a ti? Que una mujer con esto Tenga un colágeno de 22 ¿Qué me importa a mí? Que vieron a mi abuela En Rolando como una veterana ¿Qué te importa a ti? Que la hija de Rolando Tiene cuarto que cuereando Se lo gana ¿Qué me importa a mí? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? Monstro, no te pongas bruto Lo que tienes que importarte Que en tu casa haya agua Por lo menos pa' bañarte Pa' llevar la vida de otro Tú tienes que organizarte Y si vas a abrir la boca Al menos debes espillarte Tú que te vives quejando Yo vine a darte la luz Si tú quieres que algo cambie Empieza cambiando tú Que el rico no va pa'l cielo Te enseñó tu religión Solo un pobre fracasado Se agarra de esa oración, wey Que el vecino sea una dama Y mi hermana sea más macho que yo ¿Qué te importa a ti? Que una mujer con nietos Tenga un colaje no es 22 ¿Qué me importa a mí? Que vieron a mi abuela En Rolando como una veterana ¿Qué te importa a mí? Que la hija de Rolando tiene cuarto Que cuereando se lo gana ¿Qué me importa a mí? No le pare el que critique Si la chapa te operaste Dile que fue con tu cuarto Y que la envidia lo mate Deja de estar hablando vaina Que fulano es un cuernú Puede que pa'l barrio entero El venado seas tú Que alguien sea el cabezón Flaco, pobre, golden, flón Calvo, negro, narizón Mecha, corto, mariflor Que ella tenga un barrigón Tenga estrías por montón Que nos llame tu atención ¿Qué te importa a ti, cabrón, brón? ¿Qué te importa a ti, cabrón? ¿Qué te importa a ti, cabrón, brón, 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 brón? ¿Qué te importa a ti, qué te importa a mí? Que ella se vista como cuero Vaya a bailar con formador Como se busque su dinero Que te importa a ti Que te importa a ti cabrón Hace mucho tiempo que sentís que tu vida no fluye Hace mucho, mucho que todos los días haces fuerza Pero nada sucede Tenemos la solución para vos Me cago libre El nuevo laxante para sacar los caca de la Argentina Me cago libre El único que te agiliza el tránsito lento Y se interesa por lo que depositás Porque el intestino es el tercer cerebro No lo pienses más Bájate la app y haced tu pedido ya Me cago libre Y salta el charco Hasta la una Escuchás La Negra Pop En este mes de la madre Luciano Pereira le dedica Mi primer amor Su nuevo single a todas las madres Escuchá lo nuevo de Luciano Pereira Mi primer amor En todas las plataformas digitales ¿Hay algo más rico que toda la cremosidad de Finlandia untada en esta tostada? Sí Otra tostada con Finlandia O unas fajitas con muchísimo Finlandia Qué rico Disfruta todos los días De la increíble cremosidad y sabor único de Finlandia Finlandia Más placer para tu día Tu radio 101.5 Tus días Te lo programamos 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 111.5 Vamos a ver Si el bello te lleva a toda parte Lo central del pasaje es el micro Voy de viaje porque yo Te llevo de verdad En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá Te llevo de verdad Hay casa Hay freezer Hay helado Hay chocolinas Hay dulce de leche Hay helado Choco Torta Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Ese son azúcares Grasas totales Grasas saturadas La primavera No volvió La fuimos a buscar Y la trajimos para vos La primavera Hizo pop 101.5 Vos sabés Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Y ahora también te podés vacunar Ingresá a gba.gob.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires En verano Usá el aire acondicionado en 24 grados Para refrigerar tu hogar Cuida la energía Sumate el cuidado del planeta Edenor Entre tantos yogures iguales Al fin llegó uno que está a otro nivel Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia Yogurísimo con tecnología del Conicet La perfección hecha yogur Yogur con probiótico entero parcialmente cremado Reducción lactosa, fortificados, ahorro natural, frutilla, libre y gluten En efecto sobre la salud De considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable Hasta la una Escuchás la negra pop Escuchás a Elizabeth Bernasi Acá En la pop 101.5 Hace minutos de irnos Están dando a de hora la sentencia de elegante Estamos viendo ahora la cantidad, la pena que le van a dar Estamos viendo, nos estamos informando a través de los zócalos Fue... Absuelto por el delito de secuestro Pero los primeros dos, no Fue un contado, no me acuerdo cuáles fueron los primeros dos Pero ahora nos van a dar guandita la información Pero bueno, fue absuelto por el delito de secuestro, ¿no? Sí, vamos a tener el veredicto final ahora Mientras nosotros estamos... Condenado a tres años de prisión en suspenso Ah, o sea que está libre Elegante, el chico de General Rodríguez El artista de General Rodríguez Ha sido condenado a tres años en suspenso ¿Qué será el suspenso? Y recordemos que pasó seis meses encanutado ya O sea que eso también se computa dentro de los tres, ¿no? Sí, más allá de todo esto es... Bueno, no va a ir en cana ¿Y qué es el suspenso? La gallola como que... Que está pendiente, una cosa así Que está pendiente, no se hace efectivo Sí, sí comete otro delito Otra cagada Va en canud, sí Así que ojalá que pueda recomponerse este tropezón Que ha tenido, no sé cuál será la palabra del denunciante en este momento Que me imagino que debe estar en total disconformidad con el fallo Mientras Elegante queda en libertad Vamos a los mensajes que llegaron al 11-6404-515 Dale Acá no solo te divertís También te informás si te confundís, Bárbara Claro, claro Hola Barbie, hola Carlos, hola Arabe Los escucho todos los días Cuando era chica lo más lindo era viajar a Mardel todos los años Mardel Martú de Villa Crespo Botones Mandame un beso A ver Botones Martú Martú de Villa Crespo Te mandame un beso Uf, está derretido Qué caño Es una cosa Qué caño Un día va a largar eso y va a venir Hola negres del amor De chica viajábamos a Tucumán en tren con mi abuela y mi hermana Ya que mi mamá en ese momento trabajaba en el ferrocarril Adivinen qué pasó ¿Qué? Bueno, se quedó sin trabajo Luego en el 2010, gracias a una amiga, pudo viajar a Mendoza gratis Fue muy emocionante ir pasando por las estaciones Y la gente nos esperaba para ver un tren con pasajeros Llegados a Mendoza nos recibió un montón de gente Que trabajaba y se quedaron sin trabajo Los trenes se acercan y dan mucho trabajo Vivan los trenes, los quiero mucho, Luli Luli Es una pena, hoy comenzamos hablando del programa con esta noticia El cierre de la estación del tren de Pehuajó De Pehuajó, que el viernes 26 fue el último viaje Utilizando ese tren Es una gran pena que sigan sucediendo estas cosas en la Argentina Y no será el último Pero las cosas van a seguir sucediendo hasta que alguien se plante y diga basta con esto Tengo un mensaje A la vez, a mí me hicieron compras que obvio Obvio desconozco Pero me llegó el resumen de 2 millones y medio de pesos Yo soy empleada doméstica ¿Cómo voy a hacer una compra así? Nos dice Vero Bueno, hay que desconocer la compra y hay que hacer la denuncia Claro, ante todo Hola Negros Tuve la grandísima oportunidad de viajar a Misiones en el Gran Capitán Tren que salía desde la estación Federico Lacrosse en el barrio de La Chacarita En la actualidad el tren dejó de circular Y hace ese recorrido Creo que en esa oportunidad Y hacer ese recorrido Creo que en esa oportunidad el viaje demoró cerca de 48 horas Fue una experiencia inigualable Como dice el árabe Dentro del tren se formaban comunidades Claro Así dice Hacés familia Hola Negrete, soy Leo de Banfield Mirá que lugar tan feo Qué lindo recuerdo el tren que pasaba Porque perdimos Qué lindo recuerdo el tren que pasaba por los pueblos Yo viajaba con mi abuelo a General Belgrano Viajábamos dos veces al mes porque mi abuelo tenía una casita de fin de semana Íbamos a cortar el pasto y a pescar Pasábamos por el pueblo de La Negra Por ranchos Buen día gente linda de la popa El tren es lo más en provincia Y en esos lugares hermosos como Pehuajó también Soy de Espeleta y viajé 17 años en El Roca La Plata Constitución al trabajo Me tocó pasar frío y calor Pero hoy hasta aire acondicionado tienen Soy Lucía de Espeleta Nena Son viajes hermosos para realizar Chicos, ¿hacemos un viaje en tren todos juntos? Ay, no sé a dónde ¿Queda un tren? A Pehuajó A Pehuajó Ay, ya cerró A Misiones Ay, ya cerró El tren lindo es el de la costa también El tren de la costa Ah, ese es Finoli lindo Finoli, Finoli Chicos, yo viajaba en tren de Córdoba a Buenos Aires Mi último viaje fue en abril Ya que ahora vale lo mismo que ir en micro Y ya escuché a un oyente el privilegio que tenía para elegir en Pullman o Camarote El tema de comida, no hay más que café y una media luna Que te sale igual que el pasaje Si tenés agua caliente y fría a disposición, eso sí lo tenés Y si hay una parada, que es una parada para poder comprar comida durante un viaje de 17 horas Último turno para almorzar ¿Qué te imaginas? Qué lindo No me gustaban las películas de suspenso que sucedían ¿En dónde? En los trenes, viajes largos Hay películas muy conocidas Ah, no, en estos no había películas De Hollywood ¿Qué sucede? ¿De dónde te las ponen? Bueno, hay aplicaciones, chicos Hay aplicaciones Está en Movie Estaba hasta hace poco en Prime Video también Películas que transcurrían en trenes Hace poco El Espreso de Oriente El Espreso de Oriente Hace poco Brad Pitt Que la estrenaron creo que hace dos años Sí, sí Es una película de mierda Todo pasa en los trenes Pero no importa en un tren Es una película de mierda Es una peor película que viene Acá no hay ninguna No, no, no Acá no hay ninguna Sí, hay una película que la están rompiendo toda Ya nos estamos retirando Que se llama La están rompiendo toda Pero yo no la vi Y quiero saber si alguien la vio que me diga ¿Cuál? Se llama Sustancia Ah, todos me hablan bien de esa Y tiene que ver con la Con esa Mucha sangre Tipo Gore Sí, tienen que La estaban relacionando con esa Yo no la vi Pero están relacionando con esa inyección Que serán los diabéticos Que ahí es como eso Lo que se aplican Sí Se aplican esas sustancias Insulina Insulina se llama No, es esas inyecciones que Para controlar la diabetes Sí, insulina Bueno, no sé si es insulina ¿Y tiene que ver con eso la película? Con el Osenpik Tiene que ver con el Osenpik Que es eso Que usa las estrellas de Hollywood Para adelgazar mucho Que ahora parece que viene a la Argentina Sí, sí Osenpik Ya hay otra Ese medicamento alternativo Que parece que funciona Carísimo, pero sí ¿Carísimo? Sí, sí Querecina Aguilera Que estaba medio gordi Está transparente ahora Ya entró la Argentina Me dice Parece que no van a existir más los gordos Sí, sí No, el gordo se radica Sí ¿En extinción el gordo? En extinción el gordo Va a haber pocos gordos Ay, compremos gordos ahora entonces Ay, no Después van a valer un montón No, guardemos unos gordos Hay que guardar gordos Tenemos para mostrarlo que era un gordo No, pero en extinción ¿Tenés gordo para guardar vos? ¿Tenés algún gordo? Un gordo para guardar Y bueno Yo te llevé moló para casa A mí no, eh No, vos no Vos no sos Yo me voy a aplicar todo eso Ah, sí Sí, sí, la sustancia Vamos, chicos Tocó Divididos Este fin de semana Un homenaje extraordinario Que le hicieron a Ricardo Iorio Con el Tano Marcello La voz de 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 Ricardo Moyo Cantando Nosotros nos vamos a ir Con una canción de Divididos Sí Y es el 38 Espero que la hayan pasado bien ¿La pasaron bien, chicos? Muy bien Muy bien La pasé también Que mañana vengo Vamos Yo también Venimos mañana Venimos mañana Vos tomé Vienen Vienen todos Bueno, nosotros estuvimos haciendo aquí El aguante A la negrita Que hoy no se sentía muy bien Por esas cositas Del tratamiento que está haciendo Te queremos un montón Negra, te amamos Te vamos a estar haciendo el aguante Siempre, siempre Siempre que haga falta Para esto está tu equipo Para esto están tus oyentes Y nosotros Nos despedimos hasta mañana Siempre Con una sonrisa en el rostro Divididos El 38 Catriel Arne de Moyo El 38 Está cargado Me puse balas Pero no Se hace apretar En el oeste Está la gente El líder manda Pero vos Vos te quebras Y para qué Tanto amor Soy de chiquito Soy así Yo dije sí Pero no Pero no tanto Bochearon juntos Con sus dos hijos Y el trataguita Y el trataguita se le iba Por el diván Casa robo Soy de chiquito Y soy tu vieja Y es el tiempo Por la radio No para de hablar En tu cabeza En tu cabeza En muchas cosas La maldita Se te fue No me hubiera Pasa a los bares No me aconsejo No me hagan Parcada de las 438 438 538